hola a todos cómo están hoy vamos a hacer ensalada de pollo con vegetales y mayonesa estos son los ingredientes que le voy a poner acá ya tengo el pollo voy a usar pechugas ya las tengo cocidas tengo la mayonesa aquí están las verduritas ya cocidas media lechuga aquí están chile pimiento rojo y apio porque vamos a aplicar el resto de las verduras y desmenuzar el pollo y ahorita regresamos estos son los ingredientes que yo le pongo usted puede usar el ingrediente que a usted más le gusta yo le voy a poner esto y vamos a empezar bueno con nuestras manos limpias vamos a desmenuzar el pollo recuerden se lavarse bien las manos bueno acá ya tenemos nuestro pollo bien desmenuzado este pollo lo puse a hervir con nada más sal cebolla y ajos y ya que se enfríe pues lo de desmenuzamos voy a hacer acá en este contenedor grande mientras voy a picar estas verduritas nos vemos en el próximo vídeo todo es el tiempo a la hora de la pincelar lo puse sí bueno acá ya tenemos la verdura el apio el chile y la lechuga voy a vaciarlo acá en el traste para devolver o mezclar todo juntos y voy a añadirle la verdura cocida vamos a revolver todo y ponerle la mayonesa voy a ponerle la mayonesa la mayonesa lo ponen ustedes al gusto también pueden ponerle crema en vez de la mayonesa bueno así quedó nuestra deliciosa ensalada ya está ya bien condimentada con sal y la mayonesa esto lo pueden comer con tostadas con galletas o con bolillo en esta ocasión yo lo voy a comer con tostadas es así como nos gusta pero también la otra opción es con bolillos o con pan miren como quedó tan deliciosa ahorita me voy a servir una tostadita gracias por ver el vídeo amigos este si les gustó la receta no olviden de dejarme su like suscríbense si tienen preguntas déjenme un comentario bueno amigos aquí están las deliciosas tostaditas voy a probar esta pueden añadirle salsita encima pero yo lo voy a probar así super deliciosas se los recomiendo gracias por ver este vídeo amigos provechito que yo les bendiga mucho y nos vemos en el próximo vídeo